Necesita salir al mercado, aquí no hay fundidoras y no le estamos dando un valor agregado a ese mineral de cobre. Puede ser una idea a futuro, pero en este momento inmediato ya no es viable esa fórmula. Como te digo, Guillermo, estamos esperando, hemos sido pacientes. Yo como fundidor igualmente he opinado y trato de hacer docencia porque desinformar es fácil. Decía un profesor mío en la universidad, cuando la palabra al aire ya la rescata, sí, pide disculpas por lo que dijiste, pero el pensamiento de los demás queda abierto a muchas dudas y muchas incongruencias. Yo creo que no estamos para eso. Es cierto, fue una manifestación popular, pero productor de otras cosas, no del tema del concentrado. Está con nosotros don José Palma. Él es auditor independiente y vamos a hablar del plan de gestión segura y del concentrado de cobre y el impacto en la biodiversidad de lo que está pasando en Minera Panamá, en Donoso, porque el tema ha comenzado a dar vueltas por ahí y ya hay gente que está hablando cosas que son difícilmente creíbles. Así que vamos a conversar con un verdadero experto sobre el tema. Don José, buen día. Bienvenido a Radio Ancón. Buenos días, Guillermo. Igual acá un poco nublado en Azuero y hay lluvias también en la noche. Sí, 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 la lluvia va para allá, no se preocupe. No se preocupe que la lluvia va para allá. Es cuestión de tiempo. Es un buen síntoma porque la necesitamos. Ajo, eso es importante. Buen dato, buen dato. Sí, por ahora va como por Coclela, el aguacero. Así que sí, ahí, si tiene que salir, hágalo, hágalo rápido. Don José, bueno, usted es auditor independiente. Sí, buenos días. Usted es auditor independiente, se ha estado hablando un poco del tema del concentrado de cobre. Por ahí vi a unos, no sé cómo llamarlos, deforestados mentales que, abusando de su analfabetismo funcional, insisten en planes extraños como auditorías ambientales para entonces ver si se hace algo para cerrar la mina. Yo vi lo que pasó en Petetaquilla cuando ellos salieron todos de ahí y eso no debe quedar así. Entonces, eso hay que pagarlo de alguna forma, ¿no? El famoso cierre. ¿Qué se hace en estos casos? Sí. Ok, veamos un poco en contexto la realidad. Mucha gente opina porque tiene el dedo, como digo yo, muy ligero, gatillos alegres, y van hablando y escribiendo. Por otro lado, notoriedad porque, si te darás cuenta, desde que pasó las elecciones a esta fecha, muchos han desaparecido del radar. Los que consiguieron, pues, lo consiguieron y así es. Pero definitivamente hay una realidad en todo esto, que el concentrado está desde el cierre abrupto que se dio para el proceso que se estaba llevando dentro de la mina y, posteriormente, estamos esperando respuesta. La empresa ha cumplido con todos los elementos necesarios que han pedido. Y eso quiere decir, inspecciones, verificaciones, se ha mantenido el control sobre el entorno donde está concentrado, almacenado. Pero ya, con este tiempo que ha pasado, ya hemos tenido cambios en la materia porque eso es normal, natural. Por otro lado, hubo una inspección en abril para verificar lo que era el plan de preservación y gestión segura que no solicitó el gobierno y se presentó y se amplió. Por lo tanto, hubo inspección de las instituciones que se involucran en todo esto y, adicional, se rindió un informe que está en la página web del Ministerio de Comercio e Industria y en la cual se establece la urgente y notoria necesidad de salir de este material por aspectos ambientales, por aspectos de seguridad laboral, que es la gente que está ahí. Y lo más importante es que, en este momento, ya a la fecha, que falta un mes para el cambio de gobierno, no tenemos ninguna notificación para poder exportar. Eso requiere de un tiempo. Hay que poner las máquinas en funcionamiento para poder extraerlo de donde está y llevarlo hasta el puerto. Eso no quiere decir que se va a trabajar en extracción, porque ese es un error que se dice, que si se activa, se va a trabajar. No, se trabaja porque es necesario, eso es un mineraloducto, eso es un conducto por el cual se va ese mineral, se deshidrata y nuevamente se pone en el barco. En el barco debe llevar unas condiciones muy especiales, porque es un tema de temperatura, es un tema de la humedad que lleva y hay un viaje largo hasta donde se va a vender. Y antes de eso hay que hacer toda la comercialización. O sea, no es que salimos a venderlo allá en Merca, Panamá y todo el mundo llega y compra. No, 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 no. Eso es automáticamente lo que estamos diciendo. Hay toda una trazabilidad que tiene que hacerse, porque para poder salir de ese mineral que ya se emitió una declaración por el procurador de la administración de que forma parte del mineral que se estaba trabajando, por lo tanto estaba dentro del periodo vigente. Es cierto que el cierre abrupto pues ocasionó que ese mineral estuviera ahí. Y yo creo que por seguridad ya en este caso ambiental, como lo dije, y laboralmente una seguridad necesaria porque hay gases, hay temperaturas. Estamos en un periodo de lluvia que lo estamos sintiendo en todos lados ya porque ya la niña entró de verdad con ganas de bailar. Y yo creo que ya es tiempo, el tiempo que resta para este gobierno porque si tú tomas que si se instala en julio el nuevo gobierno, va a tomar un tiempo también igualmente para evaluar y hacer los cambios que se requieran, las autorizaciones. Entonces sería otro mes más y otro mes más y otro mes más. Entonces yo creo que siendo consecuencia, porque todo el mundo dice que la soberanía, que eso es de Panamá. Y yo pregunto, ¿y qué va a hacer con ese concentrado aquí en Panamá? Ahí almacenado, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer MAFA? ¿Vamos a hacer algún, no sé, un procesamiento diferente? ¿Diferente? No, está allí, tiene riesgo, necesita salir, necesita salir al mercado. Aquí no hay fundidoras, o sea, aquí no le estamos dando un valor agregado a ese mineral de cobre. Puede ser una idea a futuro, pero en este momento inmediato ya no es viable esa fórmula. Como te digo, Guillermo, estamos esperando, hemos sido pacientes. Yo como consultor igualmente he opinado y trato de hacer docencia, porque desinformar es fácil. Decía un profesor mío en la universidad, cuando tú tiras la palabra al aire, ya la rescatas, sí, pides disculpas por lo que dijiste, pero en el pensamiento de los demás quedan abiertas muchas dudas y muchas incongruencias. Yo creo que no estamos para eso. Es cierto, fue una manifestación popular, pero productor de otras cosas, no del tema del concentrado, no el tema de la mina. Eso hay que verlo mucho más. No es un cierre de poner un candado, como se dice alguno, y que se vaya. Hay responsabilidades que cumplir. En este caso, mira, la empresa está aquí, está teniendo personal para el mantenimiento, está monitoreando, está pendiente. Dime, hubiese sido fácil y salir por la puerta de atrás y ya pues que el país se quede con eso y a ver qué hace. Yo no creo que eso es lo que se busca. Otros dicen que es que se quiere establecer nuevamente. Entonces, entender que el contrato se dijo porque era nulo, ya, ¿ok? Entonces, hay un nuevo gobierno. Dime, hay reglas que cumplir. Perfecto. Entonces, la decisión no es de este gobierno que sale, es del gobierno que viene. Y también tiene que evaluar los pros y los contras y hacer una consulta. En fin, usar todos los mecanismos que se tienen que tener para elevar una condición de decidir en un caso dado y no salir abruptamente. Ya vemos el resultado de haber salido abruptamente porque esto fue entre el legislativo y se lo pasa al judicial y lo recobierno al ejecutivo y todo el mundo se quedó ahí. Sí, ya, perfecto. La gran fiesta la tuvimos, celebraciones. Pero, ¿dónde están esos grupos que antes adversaron todo este proceso? ¿Dónde están esa gente que dijo que el ambiente yo hasta el día de hoy no he visto? No he visto, y lo digo así, con mi calidad de auditor independiente, de que trabajé desde la línea base en el estudio de impacto ambiental en campo. ¿Dónde están? Porque uno, para poder emitir un juicio, como un doctor, necesita hacerte exámenes de laboratorio para decir, bueno, sí, tienes un problema en tal lugar y la receta es esta. Yo creo que nadie ha presentado una prueba. Ok, hay deforestación. Te pregunto, Guillermo, el país, ¿tú sabes en cuánto está deforestado? En cuanto de nuestras cuencas. Es increíble. En cuanto de la ganadería como se da en Panamá, el uso de agroquímicos que se usan en los vertederos. Oiga, todo eso antes de, todo eso en Panamá Oeste, hasta llegar a Capira, está totalmente deforestado. Todo eso. Después de Capira, precisamente hacia Donoso, es cuando se ve verde. Es lo que yo no entiendo. Pero sí, precisamente el tener la mina ahí garantizaba que eso estuviera ahí porque había una empresa que se dedicaba precisamente a cuidar que eso estuviera verde y que no se deforestara. Pues ahora no. Ahora tendremos minería ilegal y ahora tendremos a los que van cortando y que ya han deforestado. Toda reján, toda chorrera y buena parte de la costa pacífica de Cocle. Bueno, pero es que ese es el doble discurso, pero tú no ves a esa gente que habló y dijo, dime, ¿cuál es su gran campaña de reforestación nacional? Ninguna. Y tampoco es sembrar. Mira, la regla es fácil. Mi ambiente tiene que velar que si tú haces reforestación, por cinco años le das mantenimiento. Por cinco años tú verificas, haces informes y después te certifican que ya. Porque se supone que después de cinco años ya ese material sembrado tiene una capacidad de seguir creciendo. Dime tú un proyecto, y yo estuve ahí. La Alianza por el Millón se llamaba en el gobierno del señor Varela. Dime tú en ese momento dónde están esas reforestaciones. Yo te puedo llevar a lugares donde se hicieron con bombas y platillos, el ministro, el presidente, y whatever, el poco de gente que fue allá. Y ninguna de esas áreas todavía hay una condición de decir están. Sin embargo, la empresa sí llevaba un plan. Se estaba haciendo un plan para el manejo del cierre, es cierto. Porque eran quinto año de operaciones. Comienza el proceso de cierre gradual de las áreas que no se usaban y las áreas que tenían que ser restauradas dentro de los compromisos ambientales que se tenían en el estudio de impacto ambiental. Porque todo esto es ciencia, todo esto es llevando la data. No es decir, bueno, ahí está tirado. No, mire, aquí hablamos de silvopastoril. Y a mucha gente le dice, ¿y eso qué es? Eso es sembrar donde hay potrero. Si las vacas también requieren sombra. Las vacas no son un elemento aislado que tienen un abanico, un aire acondicionado. No, vimos los calores que había y que hay todavía a pesar de la lluvia. Pero preferimos deforestar porque eso te da un sentido de propiedad. Es decir, yo soy ganadero, yo tengo vacas. Sí, pero ¿cuántas hectáreas deforestadas por cuántas vacas? En unas pendientes que esas vacas definitivamente son alpinistas porque hacen maravillas, pero hay un deterioro. El sedimento, la erosión que ahí se ocasiona. Mira, los vertederos. Y vamos al caso de la ciudad de Panamá donde se da toda la actividad. Patacón. ¿Dónde está Patacón? Se prendió, ya se pagó, ya se cumplió. Y todo el mundo está tranquilo, tira la basura. Y la que no va por el río, tú lo ves ahora el río, cómo ha crecido el Juan Díaz y el Matías Hernández. Y ahí va, ahí va la basura. Mire, yo vivo en San Francisco cerca del río Matasnillo. En el verano ahí salen unos mosquitos grandotes. Que no lo dejan dormir a uno porque hacen... Bueno, esos mosquitos salen de ahí, de uno de los lugares más contaminados de toda la región, don José Armando. De toda la región. Allá en la mina, después de cinco años de operación y ahora cerrada, todavía no se ha dado ni siquiera el punto uno por ciento de esa contaminación. ¿De qué estamos hablando? No, mira, sí, es que tú viste, dentro del análisis, porque yo hice la parte hidrológica con otros expertos en Canadá, hicimos las modelaciones en 3D para ver cómo se impactaba. Se habló de ríos que se habían desaparecido, se había de contaminación que sale en esos ríos, se habló de que íbamos a impactar, pero los ríos están ahí. Tienen equipos de sensores que se monitorean las 24 horas, tienen alertas tempranas. Tú desde tu celular, celular, no estamos hablando de un equipo sofisticado. Los muchachos y la gente que está ahí pueden revisar la información que está saliendo. ¿Quién tiene de esos equipos en este momento instalados en Panamá? La CP es la que un poquito tiene más y ha llevado una data histórica. Y eso porque lo heredamos. Pero en el resto del país, tú ves las cuencas hidrográficas deterioradas y dañándose cada día más con vertidos de basura, desechos orgánicos, porque las barriadas del agua, en algún momento que no lleva tratamiento, tiran y van a una quebrada y esa quebrada va a una afluente del río. Y esa agua la utilizan después más abajo algunos para tomar en las potabilizadoras. Las porquerizas en este país tienen unos sistemas que no se controlan. Y eso es a cada rato olores y desechos tirados ahí. Hacia centina de oxidación, sí, pero cuando se desbordan, ¿para dónde va esa agua? El agua busca por dónde correr y se filtra por un lado, pero también descorre hacia esas cuencas. Y cuando hacemos el análisis, hay plantas de tratamiento que ahí están tomando agua. Dime tú, ¿qué calidad de agua tú vas a tener en un momento dado? Sí, le das un tratamiento químico, pero también cada día tienes que utilizar más químicos para tratar esa agua. Tienes que bajar los niveles de sedimento, porque esa agua, si la tiras en un momento dado, la gente dice, esa agua viene turbia. Pero, ¿qué te dice el IDAN? No, 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 sí, está bien. Está dentro de los rangos aceptables biológicos. No tiene coliforme y tiene esa condición, pero nadie se toma un agua que esté media turbia. De milagro el té, es lo único. Volviendo al punto, entonces, yo creo que esa responsabilidad la hemos tenido. La hemos tenido desde el momento que iniciamos. No la operación. Mira, en el 2007 yo ingresé a trabajar en el estudio de línea base para levantar el estudio de impacto ambiental. Nosotros monitoreamos ríos, los ríos que están en ese sector, desde Río Belén hasta Miguel de la Borda. Imagínate, todo eso se hacía desde diferentes puntos que se tenían como parte del estudio, del análisis, para diagramar cómo era el efecto, porque había que medir lluvias, escorrentías, sedimento. El tipo de calidad de agua que teníamos antes de la operación de la mina se midió para tener la data reflejada y saber en un momento dado si eso iba a ocasionar o estaba ocasionando. Tú tienes que hacer comparaciones. Cuando a ti te dicen el análisis de la sangre o el análisis del colesterol o el triglicérido, tienes que tener una base primaria para decir si bajaron, se subieron o la medicina te funcionó. Para eso se hacía esa data y está registrada y ahí existe. Esos ríos se monitorearon, se establecieron. Los registros que están, porque mucha gente dijo, no se hicieron estudios. Ahí están los estudios, se sigue trabajando. Ahí hay radiación, estudios de radiación, estudios de partículas en suspensión, de ruido. Todo ese informe está y se puede seguir, pero no se lee. Mira, yo en la Semana Santa me tomé el tiempo de leer la parte de hidrología en el estudio de impacto ambiental. Me senté tranquilo aprovechando la brisa de verano y que no había mucha actividad y revisé. Y los datos están ahí. datos que realmente reflejan que el área tiene una condición muy importante en la calidad del agua, por lo tanto había que manejarla. Y también te digo algo, se hicieron los estudios y análisis del puerto, de la agua del puerto, de las corrientes del puerto, para que no se afectara en el diseño, antes del diseño. Se hicieron las recomendaciones, ahí se pusieron. Bueno, se cumple con el PMA, se cumple con los informes, se han hecho auditorías individuales. Los análisis de agua se hacen tanto por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, pero se hace a través de empresas que tienen esa capacidad, porque tienen que estar registradas y autorizadas, independientes. O sea, donde tú no metes la mano como empresa que llevas el proyecto, como promotor, y ellos rinden su informe. Y esos informes están ahí para acotejarlo. Pero, nada, todo el mundo dice la contaminación, pero espero yo que alguien diga, bueno, ¿de dónde? Por otro lado, tienes el tema social. ¿Qué ha sucedido con esa gente que se quedó ahí sin tener una fuerte de ingreso que genere economía local, pero que evite la migración hacia la ciudad de Panamá o hacia las ciudades capitales de las provincias, o sencillamente tengas un polo de pobreza? Porque todo el mundo dice, ah, el área es pobre. El área no es pobre. Ah, mira, hay mucha pobreza en la mente. A veces mucha gente es pobre en su mente. Prefieren un subsidio. Mi tesis de maestría fue sobre los subsidios. Y muchas casas en el interior prefieren tener los subsidios. 120, el tema de las becas universales. Porque la generación de ingresos por la agricultura de subsistencia no es buena. Es muy, muy endeble. Pero, ya te digo, si tú haces una suma de todo eso, sin embargo, la mina está brindando empleo por arriba arriba, arriba de lo que ese era el salario mínimo. Por lo mejor que tú lo puedes poner en la vida digna, como decía una candidata, esa gente tenía vida digna ya. Estaban desarrollándose plenamente, tenían trabajo, tenían inversiones, y muchos se organizaron en cooperativas o en empresas para producir y generar productos que se consumían. Y ya estaban hablando de exportación o de mandar al mercado el excedente, que en un caso dado no se consumía. Dime si esa economía se restablece de la noche a la mañana. Esa gente pasó por entrenamiento, entrenamiento técnico para producir, entrenamiento administrativo para manejar su finanza, para que pensaran que ese dinero se tenía que reinvertir y reutilizar en beneficio. Eso es crecimiento, eso es desarrollo. Pero no atacaron, dijeron no. Ahora esa gente está ahí, pero no veo a nadie que haga una feria y le vaya a comprar los productos. Ni van allá, ni a hacer ecoturismo. Mira, es eso del turismo, que el turismo verde, Costa Rica, y me perdonan, y yo he hecho estudios para Costa Rica y yo tuve una agencia de viajes de ecoturismo y desarrollé, porque antes de eso, yo trabajé 13 años en lo que es áreas protegidas, o sea, parques nacionales. Se le buscó mecanismos de desarrollo, pero te pregunto, Guillermo, ¿tú has ido a algún parque nacional en este momento, en este 2024, que tenga las condiciones mínimas para poder tú pasar un día agradable? En lo absoluto. Es que no hay, es que no hay ni siquiera el Ministerio de Ambiente, pero tiene suficientes guardabosques. El propio ministro, el propio ministro designado estuvo denunciando una serie de tucas que iban saliendo de Darien la semana pasada. O sea, si ni siquiera hemos podido controlar algo que todo el mundo sabe que está pasando, imagínense los parques. Exacto. Si eso no entra en manos privadas, no hay forma de hacerlo, porque los recursos del Estado no están dando para cubrir todo el país. Bueno, pero el proyecto le estaba financiando, estaba apoyando a la gestión de dos áreas protegidas que existen en ese sector. O sea, manejar eso no es fácil, pero también es cierto que la burocracia nos come. Entonces, si la empresa le pasaba el dinero directamente al Estado, ¿qué tú crees que pasa? Al hoyo verde, al hoyo negro, quiero decir, no lo ven. Sin embargo, el apoyo directo se daba en alimentación, en equipo, en uniforme. Mira, esos guardaparques por primera vez tuvieron un diplomado, por primera vez tuvieron una gestión de educación para uniformarlo, porque había guardaparques de todos los niveles y ellos, dentro de lo poco o lo mucho, ese era su trabajo. Tecnificarlo era lo importante, el uso de drones, el uso de mejor tecnología. Y ahí se logró con ese diplomado aumentar la capacidad instalada desde el punto de vista de recursos humanos y posteriormente se les aumentó el salario a mínimo 600 dólares. O sea, ningún guardaparque gana menos de 600 dólares. Dime, eso en el interior como salario mínimo no está por arriba de la media de ellos, ni la media, por arriba del salario mínimo. O sea, porque se le ayudó, se le financió, esos cursos fueron financiados, esos diplomados, la empresa invirtió, no solamente para los de Donoso, para el país, o sea, es una inversión a nivel nacional, pero eso no se dice. O sea, eso, ¿qué cuesta decir lo aceptarlo? Mira, Harley Mitchell puso una denuncia en estos días del abogado, que era parte de los grupos, puso una denuncia ya con el tema del concentrado de cobre. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el tiempo está pasando y volviendo a lo mismo no damos respuesta. ¿Cómo vamos a seguir en esta parte dejándolo así como para cuando un velero para ver por dónde sopla la brisa y arrancar? No. Guillermo, seamos realistas, todo es mediático, no podemos vivir en un mundo mediático, tenemos que realizar, este gobierno no tiene una varita mágica, o sea, decir que Chen Chen, el Chen Chen, tú bien sabes, Guillermo, que no es una cosa que vas a un palo de guava y la recoge y te la metes al bolsillo. Yo soy una persona consciente de que las comunidades tienen que manejarse. Por ende, lo tratamos de hacer desde diferentes actividades, pero si no hay dónde, ¿qué vas a hacer? Vuelves a lo mismo. Así es, don José. Se me acabó el tiempo, pero me gustaría conversar con usted más en una próxima ocasión y la verdad es que lo voy a invitar seguro. Pero una cosa que sí es cierta, después todo lo que usted ha dicho, queda claro de que había que conocer antes de hablar, observar antes de hablar y fíjese, la mayor parte de los que van a la Asamblea Nacional en esta vuelta, los nuevos, no tienen ni idea de lo que estamos hablando porque lo han escuchado nada más, no lo han visto nunca. Entonces, esa es parte del problema, don José Armando. Así que, vamos a dejarlo aquí por ahora y lo voy a invitar para hablar específicamente, para tratar de ilustrar a la gente un poco de qué es lo que realmente hay, porque se vendió otra cosa y eso es lo que realmente pasó. Así es. don José Armando, le mando un gran abrazo. Bueno, aprovechando, diríamos que vamos a ver que se instale la Asamblea, que el presidente nuevo tome posesión, decine su ministro y veamos cuál es la hoja de ruta que van a ellos en este caso, porque ya, por favor, el concentrado tiene que salir urgentemente. Gracias, Guillermo, a ti, a tu espacio y a los que nos escuchan. Esto es docencia. la capacidad de entender algo es escuchar, no oír. Así que gracias. Así es, don José Alberto, le mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego. A ti también. Don José Armando Palma es auditor medioambiental y ha estado con nosotros aquí en La Mañana Ancón. Mi estimado Diego, sigue lloviendo, vamos a la pausa y regresamos.